Veamos la letalidad. A diferencia de lo que se ve en el número de personas que han fallecido, en donde claramente donde hay más población hay más personas enfermas de COVID y donde hay más personas enfermas de COVID hay un mayor número de personas que han perdido la vida. Entonces, para poder comparar realmente cómo está ocurriendo la enfermedad en las distintas entidades federativas, necesitamos esta medida que se llama letalidad. La letalidad es el número de personas que desafortunadamente han perdido la vida, sobre o con respecto a, en comparación con las personas que se encontraban enfermas de COVID y en este caso lo organizamos por entidad federativa. Quiero hacer notar algunos contrastes, por ejemplo, la Ciudad de México, mientras que tiene la mayor cantidad de personas que han perdido la vida, no es la región donde existe la mayor letalidad. En cambio, algunos otros estados que están enunciados aquí sí encuentran las mayores letalidades, a pesar de que el número absoluto de personas que han perdido la vida es afortunadamente todavía muy pequeño. Estas cifras pueden ir cambiando a lo largo de las siguientes semanas y no es raro que cuando hay pocos casos la estimación, el cálculo de esta letalidad como una medida de la gravedad de la enfermedad, varíe muchísimo porque cuando son poquitos casos, con uno que aumente puede cambiar importantemente este índice. Entonces, todavía hay que estarlo observando por varias semanas.